En efecto, Paola, aquí desde el Museo Interactivo de Economía, desde el MIDE, estamos en la exposición Hola, querido enemigo, una exposición que viene, o cuando menos viene, los libros que exhibe desde la Biblioteca Internacional de la Juventud en Múnich. La museografía es una museografía, sin embargo, netamente mexicana, que busca integrar elementos de los libros a la sala en donde están los niños y acercar de esta manera los libros a los niños. El libro del que te voy a hablar ahora se llama La Composición, es un libro de Antonio Scármeta. Antonio Scármeta, escritor chileno, escribió esta historia sobre la dictadura pinochetista en los años 70, pero la escribió originalmente como un guión de radio. De hecho, el radio tiene, o un aparato de radio tiene una parte importante en el cuento y ahora vemos que aquí está recreada la radio a partir de la ilustración del venezolano Alfonso Ruano. Está recreado el aparato de radio donde hay una nueva dramatización de este libro, de la composición de Antonio Scármeta, que pueden escuchar los visitantes que vengan aquí al MIDE, al Museo Interactivo de Economía. Y tenemos además, pues no solo una, sino dos ediciones de la composición de Antonio Scármeta. Originalmente fue editada en Venezuela en los años, en el año 2003, con ilustraciones, como te decía yo, de Alfonso Ruano. Pero posteriormente hay también una edición alemana que se llama Der Aufstads, que significa justamente la composición en alemán, con ilustraciones de Jackie Gleich. Tienen, pues digamos, dos estilos de ilustración muy distintos que se pueden comparar. Es una ilustración fotorrealista, casi diría yo hiperrealista, la de Alfonso Ruano en la edición venezolana. Una ilustración mucho menos realista, la de Der Aufstads, la de la edición alemana. Pero permiten ver, pues digamos, dos visiones distintas de este libro, en donde un niño es llamado a delatar a sus padres como conspiradores en contra de la dictadura de Pinochet en los años 70. Y valerosamente, pues no cede ante esta tentación. Paola, seguiremos aquí desde el Museo Interactivo de Economía, en donde hasta febrero se presenta esta exposición. Hola, querido enemigo, de libros ilustrados sobre la tolerancia, la diversidad y el respeto. Habla que visitarla y aprender mucho de ella, gracias.